Bien, nos vamos a comunicar con USA, Estados Unidos, Priscila Robledo, economista jefe de Fintual, y vamos a empezar a comentar qué opinan desde allá, que igual tienen un ojo puesto acá en Chile, de lo que hizo el Banco Central. Priscila Robledo, muy buenos días. Hola Priscila, buenos días. Hola Juan Pablo, Cristian, ¿cómo están? Oye, bueno, el Banco Central disminuyó un poco más allá de lo que esperaba el promedio de los encuestados, de los economistas, y bueno, se la juzgó y redujo 75 puntos a pesar del dato de IPC07 del mes de noviembre. Partamos por ahí Priscila. Sí, fíjate que en verdad fue, yo creo que para resumirlo, el Central le dio más peso, te diría, a los argumentos para recortar más rápidamente que a los argumentos a favor de no apurar los recortes. Es decir, si uno se fija, por ejemplo, el hecho de que el crecimiento haya sido un poco mejor de lo esperado, vaya que no es nada para emocionarse, pero sí ha sido mejor a lo esperado. Y también, como sabes y como dices perfectamente, el dato del IPC de noviembre fue bien malo. Fue bien malo y de hecho el Central un poco que le baja el tono al dato de noviembre diciendo que fue en parte por volátiles, cosa que es verdad, pero también si uno saca la parte, o sea, los ítems volátiles, fue el IPC sin volátiles normalmente en los noviembres tiende a ser cercano al 0.1% y esta vez fue 0.5%. Es decir, puede, sí, en parte por volátiles, pero no fue todo. Entonces uno podría decir que igual había argumentos para permanecer cauto, pero no fue así, decidió agarrarse del hecho de que las tasas afuera han bajado mucho, las tasas, toda la curva de tasas, sobre todo en Estados Unidos, ha bajado, porque también el escenario de la FED cambió mucho en los últimos tres meses. Entonces prácticamente agarró esa justificación y decidió acelerar el ritmo de recuartes. Priscila, el Banco Central ha sido aplaudido por algunos, pero también ha sido criticado. En algún minuto lo acusaron de haber sido lento, de haber sido conservador. ¿Crees que ahora se está poniendo al día en ese sentido? ¿Está haciendo bien las cosas al ritmo adecuado? ¿O tú te anotas en el grupo de los que ha sido más crítico? Mira, yo creo que el Banco Central, si uno lo compara, fuera de que sí está bien o está mal, porque eso lo vamos a saber, incluso, o sea, lo vamos a saber después de que pasemos, sí, ¿no? Pero además, igual va a haber argumentos para decir que estuvo bien o que estuvo mal. Pero fuera de eso, sí el Banco Central está tomando una actitud mucho más, como decirte, proactiva que algunos otros bancos centrales, por decirte un ejemplo, México, que no ha empezado, por ejemplo, a recortar sus tasas, a pesar de que sí la inflación ha bajado. Tampoco la FED ha empezado a recortar, a pesar de que también la inflación ha bajado. Están en situaciones, obviamente, muy diferentes, pero el central sí fue uno de los que empezó, pues, antes, y es uno de los que está recortando también a un mayor ritmo. Sí, y bueno, también está apoyado en la última conferencia que dio también Jerome Powell, Priscila, respecto a que casi pone la bandera del chunfo sobre la inflación, y que van a recortar la tasa de interés fuertemente. Entonces, con eso también el Banco Central, y ahora con lo que está pasando en Inglaterra, que también la inflación salió menor a lo pensado, a lo que está pasando en Europa en general también. Entonces, como que podemos estar, por ahora, tranquilos de que viene un ciclo de baja de tasas. Mira, fíjate que lo que pasó en Estados Unidos es algo bien sorprendente. Por un lado, los planes de la FED cambiaron muchísimo estos últimos dos meses, o dos o tres meses. Y esto se debe a que hubo un progreso bien importante en el escenario, pues, de la misma FED, ¿no? Y pasó lo que quiere ver la FED, que es mayor evidencia de que va a poder lograr llegar a la meta de la inflación del 2%, que es en Estados Unidos, sin causar una recesión. Me refiero a que la inflación ha seguido bajando, y aunque sigue muy alta para estándares de la FED, hay razones para pensar que va a seguir bajando, ¿no? Porque la velocidad del crecimiento de la economía se redujo estos últimos meses desde el impresionante ritmo que vimos el tercer trimestre, y además las condiciones del mercado laboral también ya no parecen estar tan apretadas. Entonces, sigue habiendo más puestos de trabajo, por ejemplo, que personas buscando empleo, pero la diferencia se ha reducido. Y entonces, en este contexto, la FED reconoció varias cosas bien importantes. Número uno, que ya no planea volver a subir su tasa. Y ojo que esto hace dos meses no era así. Pensaba volver a subir su tasa hace dos meses. Ahora dice que ese no es su escenario base, ¿ya? Y además, digo, bueno, no cierran la puerta para otra subida, ¿no? Pero ya no es su escenario base, al menos. Y además, ahora proyecta más recortes que antes, ¿no? Ahora proyecta 0.75% en recortes a 2024, para ser exactos. Y es decir, que hoy la FED ve que la tasa va a cerrar alrededor de 4.6 en 2024. Y esto es medio punto porcentual menos que sus proyecciones que hace unos trimestres. Ahora, quizás suena poco, pero es importante decir, o sea, es importante aclarar cuál es el impacto o por qué es tan importante esto. Porque en la reunión pasada, Powell fue bien tajante en que ni siquiera habían discutido los recortes, ¿no? Que estaban enfocados en cuánto más subir la tasa, etc. Y en esta reunión dice, ¿sabes qué? Sí, los miembros ya empezaron a pensar cuándo va a ser apropiado bajar la tasa. Y dijo, literalmente, esto es un tema de discusión en el mundo y también aquí con nosotros. Y ojo que otra cosa que también es muy relevante es que, bueno, pues ustedes saben que los mercados siempre se adelantan, ¿no? Antes de la reunión, el mercado esperaba un punto porcentual de recortes en 2024, a pesar de que la Fed esperaba muchísimo menos. Y entonces, antes de la reunión, ya, digamos, el mercado se había empezado a adelantar. Y la Fed es perfectamente consciente de que lo que diga la Fed, el mercado probablemente va a ir más allá. Entonces, dice mucho el hecho de que la Fed haya visto las expectativas de mercado, que ya eran de recortes de un punto porcentual, y haya decidido no pelearlas, ¿no? Haya dicho, ¿sabes qué? De todas maneras voy a relajar mi guía prospectiva. Es decir, coloquialmente, no voy a decir que le dio chipe libre al mercado, ¿no? Pero un poquito sí. Entonces, ahora, bueno, efectivamente pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Ahora el mercado ya ve 150 puntos base de recortes. Pero, de nuevo, la Fed sabe que estas cosas pasan. Entonces, el hecho de que haya, de todas maneras, evidentemente cambiado el tono es bien relevante. Esto sí, cierro diciendo que es relevante y bien importante lo que ha pasado en Estados Unidos. Porque hace dos, no, de hecho, el año pasado, ¿cuántos analistas no veíamos esperando una recesión? Y ahora, no nada más no va a haber una recesión, sino que probablemente la economía va a cerrar creciendo 2.5%, ¿no? Con tasa de desempleo, niveles bien bajos en términos históricos, la inflación la logró bajar de 9 a 3%. Es decir, sí ha habido progreso en Estados Unidos, sí. Y pues eso es buena noticia para todo el mundo. Priscila, en este escenario que uno como que se quiere poner más optimista y no por ir por el lado contrario, pero ¿qué nubarrones vemos a nivel global que puedan afectar una recuperación? Porque pareciera ser que con el tema Ucrania ya está descontado, el tema Israel en Gaza está focalizado. Ahora apareció este tema de Yemen con el tráfico del comercio marítimo. ¿Qué nubarrones ves que puedan afectar esta recuperación? Mira, yo, o sea, sí hay varios y es muy buena la pregunta porque a veces uno, pues ya sabes que el mercado, el año pasado todo el mundo veía que una recesión no pasó y ahora yo también percibo que como que a lo mejor ya dijimos nos equivocamos todos, entonces ahora nos pasamos al otro lado y ya todo el mundo es muy optimista. Y no estamos libres de riesgos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues mucho de, bueno, y empiezo por Estados Unidos porque pues ustedes saben que marca la pauta de cierta forma para el resto del mundo. En Estados Unidos todo este crecimiento fue soportado, por decirlo de alguna forma, por ahorros que tenía la gente. Que no se sabe perfectamente cuánto es, no se sabe perfectamente cuánto queda, cuánto no. Entonces el balance, la hoja de balance de las familias hizo que la economía aguantara muy bien y eso probablemente ya no lo tenemos en 2023. Y igual siguiendo el hilo de lo que dices, el tema geopolítico, a pesar de que se ve más o menos contenido, pues se puede salir de control en cualquier momento. Hay varios temas, yo te diría que el más importante, los riesgos más importantes que yo veo son en parte geopolíticos. Y además que uno no sabe el efecto completo que ha tenido, que va a terminar teniendo el alza de tasas, porque no es inmediato, no se traspasa inmediatamente a la economía. Entonces todavía vamos a ver efectos de la política monetaria tan restrictiva en 2024. Y de hecho, las proyecciones para 2024 no son mejores que para 2023. Son alrededor, o sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, en Estados Unidos, como dije, probablemente la economía va a cerrar con un crecimiento de cerca de 2.5 por ciento y probablemente en 2023 va a estar más cercano a 1.5 por ciento. Entonces no es que todo sea color de rosa, simplemente que no se esperaba que la Fed lograra bajar la inflación sin necesidad de causar una recesión, el famoso soft landing, el aterrizaje suave, y por ahora parece que sí lo está logrando. Gracias por ver el video.